Hola, soy Macarena Churra, fotógrafa Nikon Chile. Hoy les voy a presentar dos cámaras Nikon compactas, la J1 y la V1. Tienen algunas diferencias entre ellas, siendo la V1 un poco más profesional. Una de las cosas interesantes de esta cámara es que se le puede insertar un flash aparte, que se puede comprar en Nikon Center. Y además tiene una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, que es un lente intercambiable. Este lente se puede sacar de la cámara y hay otros lentes que se pueden usar. También se le puede comprar un adaptador para usar los lentes Nikon normales de una cámara 35 milímetros. Eso lo hace ser muy bueno para todo lo que es óptica, porque puedes ocupar tus mismos lentes. Estos lentes tienen un zoom, hay distintos tipos de zoom, puedes averiguar cuáles son los que más te convienen a ti. Y además tiene un sistema que se llama la fotografía inteligente. La fotografía inteligente realmente es inteligente. Y lo que hace esta fotografía es que toma una foto y cuatro similares y elige en el fondo cinco fotos, que son las mejores fotos que tú tomas en una ráfaga. La cámara sola elige de una serie de fotos las cuatro mejores fotos, incluyendo la toma principal. Eso es realmente fantástico porque ayuda al fotógrafo a elegir la foto perfecta. Otra de las cosas que tiene esta cámara y también la J1 es que tienen una batería de larga duración de litio. Y una de las cosas importantes es que hay que usar tarjetas SD pero que sean rápidas. Porque cuando se usa en modo video, si usas una tarjeta que no es rápida, vas a tener problemas que la pantalla te quedará negra durante un tiempo cuando la tarjeta está leyendo y grabando. Entonces es importante que uses una tarjeta rápida porque si no, no vas a poder ver la imagen que estás grabando. Y eso es dificultoso. Vamos a dejar de lado esta cámara un ratito y vamos a tomar la J1. La J1 tiene un pequeño flash, que es un flash de relleno, el cual es bastante útil para hacer retratos cercanos o usar el macro. Esta cámara es prácticamente igual que la J1 con la diferencia. Yo diría que la única diferencia importante es el flash. Esta cámara es más pesada, esta cámara es más liviana. Pero la calidad de las fotos y la calidad del video es prácticamente igual. Las dos cámaras tienen un sistema muy interesante que se llama modo instantáneo de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se libera el obturador, la cámara graba una imagen estática. Esto dura alrededor de un segundo del metraje del video. O sea, que al visualizar el instantáneo movimiento obtenido de la cámara, el video reproduce en cámara lenta durante aproximadamente 2,5 segundos. Seguido de esta imagen estática. Esta cámara tiene un sistema de enfoque de caras. Esto funciona muy bien en la parte video. A mí me gustó muchísimo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando la persona está en movimiento, la cámara enfoca todo el tiempo la cara. Es muy poco el desenfoque que hay de un instante. Pero en general lo logra bastante bien. La relación del video es 16-9. También tiene un sistema que se puede usar con cámara lenta. La misma cámara graba en cámara lenta. No es necesario que tú hagas una postproducción después. Bueno, si quieres, puedes hacerlo. Pero tiene la opción de grabar en cámara lenta. Las dos cámaras cuentan con una opción de delighting. Esto quiere decir que se toma una foto normal y la otra foto sube las sombras. Por lo tanto, funciona muy bien con todo lo que es contraluz. Guarda la original y la con delighting. La cámara V1 cuenta con un visor, como las cámaras de 35 milímetros. Y tiene un botón de dioptría. Lo que es muy importante para la gente que tiene problemas de vista o usa anteojos. Las dos cámaras tienen un sistema que es muy práctico. Que cuando tú estás grabando, puedes tomar simultáneamente fotos. No altera la grabación y toma fotos en el momento que tú quieras. Eso es súper práctico. Yo les recomiendo sinceramente estas dos cámaras. Van a poder hacer cosas muy buenas con ellas, sobre todo en lo que es video. Como consejo, les digo que siempre lean los manuales antes de ocupar la cámara para así poder sacar el mejor provecho en el momento de hacer fotos o video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.